No, 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 no No es condición, no es condición Uy, no sé qué pasa Seguimos Paramos Seguimos Pollo Ahí estás Llorando otra vez Pero tu hermosura no Cubrirá tu vergüenza Y ahí estás Tomando mi amor Y mientras lo haces Muchachas Por paz Puedo estar Tan equivocado Pensando Que podemos estar Juntos Hay una manera Contigo nena Si cuento hasta un millón o dos Y ahora que estoy solo Con las memorias Que me persigue Y me persigue Y camina solo Por las razones Por las razones Que me persigue Que me persigue Por mí Ahí estás Ahí estás Hay una manera Hay una manera Contigo nena Y ahora que estoy solo Y ahora que estoy solo Y ahí estás, tomando mi amor, y mientras lo haces, ya es la culpa. Puedes andar equivocado, pensando que podemos estar juntos. Hay una manera contigo, nena, sin cuento a un millón o dos. Y ahora que estoy solo, por las memorias que me persiguen, y me persiguen, y camino solo, por las memorias que me persiguen, y me persiguen, y ahí estás llorando otra vez. Ahí estás, tomando mi amor, y ahí estás llorando otra vez. Ahí estás, tomando mi amor. 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 Ahí estás, tomando mi amor.